¿Oyes te urge? Sí. A mí también. Y fíjate que bueno, es que ahorita ando bueno. Me urge cantar, me urge que me respeten, me urge amar y me urge amarte. Y esta canción se llama Urge y Acompañada del Mejor All Star. ¡Suscríbete al canal! Me falta el aliento que cura mi corazón, la chispa divina que da tu respiración. Y urge que vengas ya, pues no quiero despertar sin esta paz que tú me das. Urge que estés en mi cama, que apagues la llama de esta soledad. Urge que estés en mis brazos, que ocupes tu espacio, que me vuelvas a amar. Urge que estés en mi cama, que apagues la llama de esta soledad. Urge que estés en mis brazos, que ocupes tu espacio, que me vuelvas a amar. Urge que estés en mis brazos, que me vuelvas a amar. Urge que estés en mis brazos, que me vuelvas a amar. Gracias por ver el video.